Ya estoy llegando al sitio, quedan 5 minutos He salido de los probadores, he tenido que pedir un saco Estoy súper nerviosa Aquí tengo todo un follón de toda la ropa Os voy a decir primero que me encanta esta canción Y espero reconocerla ¿Dónde está mi niña? Sí, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es viernes 1 de febrero Yo no me creo que ya estemos en febrero Que ya haya pasado un mes del año 2019 Muy fuerte, como pasa el tiempo Que justo hoy he visto también fotos Que me recordaba Facebook de hace 3 años Cuando vino mi prima Aurora a verme a Chicago Y digo, ¿cómo han podido pasar ya 3 años? Y hace nada, que estaba yendo a recogerla Al aeropuerto, o sea, es que me acuerdo perfectamente Además, el caso es que hace dos días Hablando ahora de Chicago Ha sido lo del frío este horrible en Chicago Y me habéis escrito un montón Diciendo que qué suerte que ya no estamos allí Pau y yo hemos estado en plan de Tío, nos hubiese gustado estar Echamos de menos Chicago Pero bueno, no andamos cortos, no Está lloviendo Supuestamente mañana va a nevar Anoche vimos Pau y yo que viene como la ola de frío Llega el lunes Pero nada que a ver con los de Chicago Debería haber ido al gimnasio esta mañana Pero he quedado a las 10 y media Ahora os cuento con quién Entonces me quiero pintar las uñas Quiero terminar unas cosas del vlog del miércoles Que anoche no termine y me las quiero dejar hechas Porque estoy adelantando un montón Porque me quiero volver a poner a estudiar ¿Os acordáis que me puse a estudiar inglés? Saqué el título Pero luego nunca usé el título Para lo que lo iba a usar Porque nos venimos a Seattle Ahora voy a retomar mi estudio Pero por mi cuenta El caso es que nada Que quiero terminar unas cosas Y no me da tiempo Porque he quedado a las 10 y media Entonces voy a dejar el gimnasio para por la tarde Justo iba a prepararme el desayuno Y digo bueno les voy a contar lo que va a pasar Y es que esta semana me escribió la madre de una seguidora Que se acaba de mudar a Seattle Y hoy tiene cumpleaños Y lo va a pasar sola Entonces me dijo si me importaba que le llamase Total que al final hemos decidido Que aparte de llamarla Ella le va a decir que vaya a un sitio Y yo voy a aparecer allí por sorpresa Que me siento como muy responsable Porque me da un poco de vergüenza Pero por otro lado Ella también me escribió por su parte Me dijo en plan que era su cumpleaños hoy Que iba a pasar el cumpleaños sola Y yo sé lo que es llegar a un país de nuevas Y sentirte súper solo Porque cuatro años después Todavía muchas veces nos sentimos solos Y después eso Que me hace como ilusión Me hace feliz Me llena Que me hayan contado conmigo para dar una sorpresa O que yo pueda acompañar a alguien Durante una hora El día de su cumpleaños Para que no se sienta tan solo Me hace feliz Así que eso, nada Que voy a desayunar Voy a terminar lo que tenía que hacer A vestirme Y nada Y luego queda también con Ella me dijo que quería ir a Zara A ver lo que quedaba de rebaja Y yo he comprado algunas cosas Y quiero devolver otras Así que Pues eso voy a aprovechar que va ella Y así voy con ella Así que venga, vamos a desayunar Bueno pues ya estoy lista Me acabo de poner Bueno me he puesto El vestido este Bueno vosotros no sabéis que me lo he comprado Me lo compré en San Diego Y este abrigo Espero que no haga frío Porque voy en media Y luego llevo aquí otra cosa Para devolver en Zara Y ahora voy a coger el vestido Y me voy Porque quiero llegar 10 minutos antes Que ella Para estar yo en la puerta Y cuando ella llegue me vea Y no sé No sé por qué su madre Es que no sé bien Cómo nos lo hemos organizado Pero creo que la madre le ha dicho Ve allí que yo te tengo preparada Una sorpresa Entonces tampoco quiero que ella llegue Y esté en plan De cuál es la sorpresa ¿Sabes? Como que llegue y ya la vea Estoy súper nerviosa Me estaba pintando en plan Tío Que porras le digo O sea, hola No sé Que me parece como raro Esto Pero a la vez es como que No sé, ilusionado Encima para mí también Es como un viernes diferente Así que es muy guay Y estaba pensando en llevarme allí Pero creo que la voy a dejar Porque está lloviendo Y va a ser un tropez Así que nada Voy a preparar las cosas Que me voy Ya estoy llegando al sitio Quedan cinco minutos Supuestamente para la hora Esta Es un poco raro Si la madre le ha dicho Que me espere en la puerta Porque está lloviendo Entonces No sé Yo he visto varias fotos de ella O sea, la tengo ficha Y espero reconocerla Yo qué sé Me siento muy paleta Haciendo esto Pero Pero estoy nerviosa Y tengo Tengo ganas Me hace ilusión No está No sé si ponerme justo en la puerta O esperar a que ella llegue Creo que me voy a esperar Aquí enfrente Voy a esperar a ver si llega ella Y ya cruzo Y le digo hola O le digo Creo que me estaba esperando a mí O no sé O sea, hemos quedado en la puerta Del Starbar grande El Starbar research No sé, mira Allí vienen dos niñas jóvenes Pero yo no estaba informada De que ella venía con alguien Y están como muy lejos No puedo ver bien quiénes son Entonces nada Voy a cortar Y voy a centrarme En lo que tengo que hacer Y voy a escribirle a su madre otra vez Mirada, ahí está el Starbuck En la acera de enfrente Estoy yo Y estoy hablando con la mamá El bus está retrasado Y supongo que por la lluvia Así que Tengo que nervios Me dice Dice que le dijo Yo creo que Raquel vive ahí Y yo le he dicho en plan Que estoy súper nerviosa Así que nada Aquí estoy Dice la madre que le ha dicho Sí, pues abre bien los ojos Que igual te la encuentras Estoy súper nerviosa ¿Cómo puedo usar tan paleta, tío? En general A mí la sorpresa Me ponen así En plan Me pongo Acordado de cuando fui a dar la sorpresa A mis padres Que yo le decía a mí Venía súper cansada No sé qué Fue llegar a Granada Y ya nada Bueno, es que De hecho Después de dar la sorpresa Y todo Seguía súper emocionada Y no pude dormir Ni nada Después de todo el vuelo Y no sé Dar una sorpresa Que me la den Me pone muy nerviosa Acordaos también En mi cumple Que estaba en plan Como que no he encontrado la situación Y me pone nerviosa Pero como darla Es como No sé, tío Y sé muy paleta Porque imagínate Que ella dice Vale, hasta luego Que estoy esperando a alguien Y yo No, me estás esperando a mí Yo soy la sorpresa O sea, me da como mucha fatiga Pero bueno No sé por qué miro a los coches Supongo que de los nervios Porque ella viene en bus O sea, que aquí va a llegar andando La puerta de ahí va a llegar andando Estoy mirando todo el rato Para todos lados Y me gustaría dejar la cámara En algún sitio Que grabé el momento Pero como que está lloviendo No la puedo dejar Y también me parece un poco raro Ir con la cámara Entonces no sé A mí me gusta como que la persona Me dé la confirmación De que puede grabar Todos los que han salido en el vlog Yo creo Que a todos le he preguntado En plan de Oye, voy a grabar Si no quieres salir Dímelo para que yo Tenga en cuenta tu posición Para que no salga Entonces, bueno, eso Creo que grabaré ya Una vez estando con ella Si ella me da permiso Y que nada Que ahora os cuento He subido de vuelta a casa Porque había pensado Coger velas Para ponérselas En lo que pida de desayuno No sé lo que pida No sé si va a desayunar Es que en realidad No tengo ni idea Pero si no Pues comprar yo un bollito o algo Y ponerle las velas ahí Que las soplen Así que nada O sea, he ido corriendo Por eso no he grabado Le escucho a la madre En plan Me estoy corriendo Para mi casa Dime que no llega todavía Y me ha dicho No, no te preocupes Que no llega Así que nada Me ha venido súper bien Su retraso Porque así por lo menos A la chiquilla va a soplar las velas O sea, ella está aquí Haciendo como unas prácticas O no sé qué Y está tal y trabaja Entonces digo Tío, que la sople Bolecilla Algunos pensaréis que soy idiota Que no es para tanto Que no sé qué Pero de verdad Las que vivís fuera Y habéis pasado un cumpleaños Bueno, un cumpleaños O fechas especiales Solas O lejos de vuestra familia Te da muchísima alegría Cuando puedes celebrarlo No sé Yo creo que le va a hacer ilusión De hecho estar con alguien Y soplar las velas Está recién llegada No sé si lleva dos semanas aquí O algo así Yo he pasado por eso Pau ha pasado por eso Toda la gente que conocemos O sea, que son extranjeros O llegamos a la conclusión Cuando hablamos Todos pensamos igual De que es muy duro En plan Porque te acuerdas De cumpleaños pasado O te acuerdas O piensas que te gustaría Celebrarlo con alguien Y pues eso Pues al menos Que esté acompañada el día Aunque sea una horilla El día de su cumple Mirad, me ha vuelto A escribir la madre Que ya viene caminando Se le quedan 10 minutos Y que lleva un paraguas Transparente Como yo Así que tiene que asomar Por aquella esquinita de allí La veo, tío O sea, vosotros no la vais a ver Porque la están tapando Dos personas Pero viene por allí Ya estoy cruzando Y yo creo que me ha pillado A ver, la voy a vigilar Desde aquí Y voy a cortar En cuanto doble la esquina Para que no sea raro ¿Vale? Desde este cristal Se ve el otro cristal De la otra calle A ver si asoma Tío, qué nervio Está bien Sí, ya vine, ya vine Ya vine, ya vine Ya vine, ya vine Ya estoy con ella Es un amor de niña Súper mona Llegamos una hora y poco hablando Y nada Le he dicho que me iba al baño Porque he venido a comprarle Un muffin Para que suple la vela Pero no sabía cómo hacerlo No sabía cómo hacerlo Porque estábamos todo el rato juntas Así que nada Voy a pedir el muffin ¡Hola! ¿Me he dejado chocolate muffin? ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! ¡Ana, sopla! ¡Ah, un deseo! ¡Sí! ¡Ah, me presento a ti al canal! ¡Hola! ¡Soy de Colombia! ¡Cumpleaños! ¡Soy de Colombia! ¡Hola! 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 Aquí estamos las dos Yo tengo que ir de chocolate Porque me dijeron que si me gustará más de chocolate ¡Buenos días! No sabía cómo levantarme de la mesa Porque digo ¿Qué le digo? Te pregunté si quería tomar algo Me dice no Y yo Bueno, pues voy a baño Ahora vengo ¡Pero qué lindo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tengo un montón de rato Que no hago update en el blog Y bueno, estoy en un probador en Zara Que yo venía de volver el vestido Y es que está todo a 10 dólares Menos los jerseys Y los abrigo Y mirad todo lo que tengo ahí Así que nada Me he probado mi ropa Y no he grabado nada Desde que sopló ya las velas Nada, no hemos venido andando para Zara Porque me estaba esperando aquí Chris Ella ya se ha ido de su trabajo Y estoy con Chris Eso Mirando restos de las rebajas Que hay muchísimas cosas Pero que me he venido así Y queda media tienda Que no hemos mirado Porque yo ya iba cargada Es una típica Que cojo tropecidas cosas Luego me las pruebo Y no me llevo nada O me llevo una cosa ¿Os acordáis de qué desastre Los tirantes Pues que no me los puedo guardar Que os acordáis De aquel probador Que os enseñé Que os dije Mira qué probador Que es un desastre No lo he hecho yo Pues este sí lo he hecho yo Mirad cómo lo tengo Y este pantalón Que no sé qué hacer con él He salido de los probadores Estoy esperando a Chris Y he tenido que pedir un saco Porque he dejado muchísimas cosas Pero he cogido otras muchas Y todavía nos queda media tienda Por ver Pues ya estoy en casa Y ya tengo aquí a mi Gigi Mirad Gordita Gordita Hola Hola Sí Hola Está histérica perdida Nada He comprado bastantes cosas Pero pienso que voy a hacer un haul Porque la semana pasada También compré algunas cosillas Y ya las tengo colocadas en el armario Y todo Entonces lo que pienso es Que me preparo Hago un haul Y ya os enseño las cosas Que hemos comprado también para casa Que bueno Creo que han sido pocas Pero bueno El caso es que no me lío Que haré un haul para el canal Y así os enseño todo No sé si en España Seguirá habiendo segunda rebaja Última rebaja Supongo que sí Porque allí empezaron más tarde Que aquí Y aquí todavía ¿Sabes que estaba todo? A 10 dólares 9.99 Las dos bolsas Bueno esta era lo que tenía que devolver La llevo ahí la bolsa Y luego esta Y esta Y ahora voy a ver Qué me hago de comer Creo que me voy a comer un boniato Y una ensalada Y ya está Son ya las 3 y pico Es bastante tarde Pau ya en un rato estará al CAE Voy a ponerme a editar un rato también Los vídeos de este domingo Y del miércoles ya hechos Pero tengo que hacer la miniatura Y así ya me lo quito Y estoy todo el fin de semana tranquila Y ya sí Ya no tengo que hacer nada más Creo No, ya en eso Llegará Pau Luego ir al gimnasio Igual vamos a cenar Estoy hablando con Cris Que igual vamos a cenar luego Con Pelle Pau Cris Y yo Así que nada Ese es el plan Mirad quién tiene hambre también ¿Tiene hambre Gigi? ¿Sí? ¿Me traes tu platito? Guapa ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña? Dámelo Dame el platito Dame el platito Venga Dame el platito Sí, dámelo Dámelo Pues ya estoy lista para comer Mirad me he hecho ensalada griega Lo que os he dicho Y le he puesto un poco de queso No tenía feta Le he puesto queso de cabra Y aquí un boniato Me iba a hacer también Toco la plancha Pero me ha dado mucha pereza Encender la plancha y todo Porque el boniato Me lo he hecho en el micro Y estoy pensando Que en vez de ponerme a hacer las miniaturas Voy a intentar quitar el árbol de Navidad Lo que pasa es que la caza y todo La tengo debajo de la cama También metimos un colchón Que compramos cuando vinieron Los padres de Pau Y está todo como súper a presión Entonces no sé si voy a necesitar ayuda Para levantar un poco la cama Y que Pau me ayude a sacar las cosas Pero bueno, eso Voy a terminar de comer Voy a intentar hacerlo Y según vea el tema Quito el árbol de Navidad O me pongo con las miniaturas Son ya las 4 y 5 de la tarde O sea Y seguramente tenga que fregar otra vez Todo el salón Que lo aspiré Y lo fregué ayer todo Porque el árbol de Navidad ¿Os acordáis que le puse La pintura esa blanca? Me va a soltar todo eso Porque no era pintura Era como nieve Yo pensaba que era pintura Pero resultó ser como nieve De estas así raras Pues ya he comido Me he hecho aquí un macha Que esta mañana no me lo tomé Y... ¿Qué iba a hacer? Ah, que antes estaba comiendo Y digo, tío No me he comentado nada De lo de la sorpresa Con todo lo nerviosa Que yo iba esta mañana Para la sorpresa Y la verdad es que ha sido Súper guay A ver, ¿dónde os puedo dejar? No tengo nada Paso a poner la cámara Es que no tengo el tripo de puesto Ha sido súper guay Bueno, ella me ha cazado Del tirón Dice que ha visto Paraguay El pelillo rubio corto Y ha dicho, eh, Raquel La madre le ha dicho En el Star Wars Y ha dicho en el primer Star Wars La madre, no Es uno que solo hay dos en el mundo Porque la madre me ha preguntado a mí Y digo, no No, que no, que no Que no es una cafetería No Ella, no Es esta dirección Y Mónica ha dicho Uh, eso me suena a Raquel Como que se la ha empezado a oler Y cuando No os he dicho en la esquina esa De que por mi cristal Se veía a través de los dos cristales La otra esquina de la calle Pues ella me ha visto a mí Con el Paraguay Y el pelo rubio Y eso que yo me he dado la vuelta, eh Cuando he dicho Que viene, que viene, que viene No sé si eso se ha grabado Pero ahí tenía la cámara en la mano El caso es que nada Súper agradable Ella, hemos estado hablando De Colombia De los planes que ella tiene aquí De cuando vine yo Del canal De como digo con el canal Decía, tío Es que yo siempre celebro El cumple con mis amigas Siempre me hacen sorpresa Mi familia No sé qué Dice que ayer a las 12 de la noche Pues le llamaron sus padres Y que fue como Bonito pero también triste Por eso Por no poder celebrarlo con la familia Y no sé qué Y bueno, pues no sé Supongo que las que viví Una situación parecida Entendéis de lo que estamos hablando Las que no Pensaréis que somos una dramática Pero... Pero sí Es jodido estar lejos de casa Y más en días así Que voy a tomarme el té Y a ver si me da tiempo Quita la orden de la vida Vale, pues definitivamente Necesito ayuda para levantar la cama Me he visto negra intentándola O sea, vamos Tirando no se puede Y levantando la cama Con Gigi por medio Y no me llega el brazo Para sacar la caja Así que nada He llamado a Pau Está literal entrando por el portal Voy a sacar la caja Y a guardarlo Y así ya me lo quito de en medio Y mañana Me voy a organizar De forma que por la mañana Es que me da pena Perder como las horas de luz Metida ahí en la habitación Que no tiene ventana ni nada Pero en plan Quiero ordenar el armario Quiero sacarlo todo Pero todo, todo, todo Volver a limpiarlo Porque es que hay tropecientas millones De cosas que no me pongo Y hoy lo está hablando con Cris Que es que Acumulo como por pena En plan de bueno Pues si vuelvo Me vuelve a estar bien O por si se vuelve a llevar O por si no sé qué Y al final lo que hace Es que ni sepa claramente Lo que tengo Ni que se vea bien Ni en plan Que yo tenga todo Se me va desorganizando Y eso Y quiero limpiarlo todo Sacarlo todo Organizarlo todo Y ya está A ver si toca A ver si toca no A ver si entra Pau Ya por la puerta Que le llamo a él Literal me ha dicho Que estaba entrando al portal Verá ahora Gigi 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 Corre Gigi Mira quién hay ahí ¿Qué pasa? 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 Tanto frío tiene Para llevar ese abrigo Esta mañana me levanté Con frío Y digo Bueno Yo no voy a poner frío Ya está Tío Mira qué desastre Somos todavía Con lo de Navidad Y Necesitamos a Chucho Sí Ya está histérica Otra vez Voy a meter Todos los adornos En esta caja Y el árbol literal En lo otro Y ya está En realidad No hay mucho más Que recoger Mira dónde estoy sentada Mi mesita Que me voy a ir al gimnasio Y aquí está Pau merendando Que me harían Dan naranja Y dan mame Y allí ahí Mirando con deseo Ya por fin he acabado Y estoy muerta Os voy a decir primero Que me encanta esta canción Me lo que me gusta Es el de este vídeo Ahora Bueno Da igual Después de este inciso Que es que justo Lo estaba escuchando al final Y ha sido como Me encanta Me encanta Me encanta La he puesto como un montón De veces en bucle Porque ya sabéis que yo Cuando me da por algo Hasta que lo agoto Todo se me pasa Pero lo tengo que agotar Primero Que me subo para arriba Venga Ya estamos preparados Para salir Todos incluidos Gigi Pero Gigi no va a salir Y todavía no lo sabe Aquí tengo todo Un follón De toda la ropa Que le he enseñado a Pau Que he comprado hoy Ahí está mi abrigo Y yo he estrenado Este pantalón De Zara Bueno todo lo compra en Zara Y nada Este lo tiene todo el mundo La bota De todos los días Y esta camisita Que compré El otro día En Zara Y tiene Es muy básica Tiene aquí como este lacito Y el abrigo este negro Que es el de Tienda de segunda mano De Chicago Que pesa como un muerto Pero abriga mucho Y como no voy a llevar Chaqueta ni nada Pues aquí voy Y al final A ver que me enfoque yo Y al final No vamos con Chris y Íñigo Porque ellos estaban En Belvia En el centro comercial Donde fui yo A la rebaja Que fueron un fake Llegaban para cenar más tarde Entonces hemos quedado Al final para cenar mañana Y vamos a salir Pau y yo A un restaurante Es vegano ¿no? Sí O sea no tiene nada que ver Que sea vegano Iba a decir el tipo De restaurante que era Y acabo de pensar Que no sabía si era Vegetariano o vegano O algo así Me sonaba Que lo había buscado Pau Para otra ocasión En plan Íbamos a ir otro día Y nunca fuimos Y está aquí cerca de casa Entonces hemos dicho Bueno pues salimos Cenamos rápido Y volvemos Estamos bastante muertos De hecho le hemos De hecho le hemos dicho A estos de no ir a cenar A las nueve y media Porque estábamos cansados Justo yo había subido Del gimnasio y todo Estaba recién duchada Y ha sido como a palanque Pero lo que hemos dicho Tío estamos todas las semanas aquí Sobre todo yo Y en esas estamos Que nos vamos a cenar Pues ya estamos en casa La cena ha estado súper rica Bueno mi rol ese Que era como sushi Yo esperaba que iba a ser Unas tortitas como de arroz Liando este papel Medio transparente Como del rollito de primavera Pues me pensaba que iba a ser Todo esto metido dentro Porque era un abocado roll Pero claro roll Para ellos es lo del sushi ¿No? No sé bueno El caso que no sabía Que iba a ser sushi Y ha sido como tipo sushi Me ha gustado mucho A Paula Encantar su hamburguesa Ahora ya hemos llegado a casa Y como os dije hace unos capítulos Iba a decir Porque estaba pensando en la serie Unos vlogs Estábamos sin series para ver Y muchos me habían escrito De Anatomía de Grey Aquí en Seattle Y se nos encendió la bombilla Y dijimos Tío pues ya que vivimos en Seattle Vamos a ver Anatomía de Grey Y es verdad que no estamos Muy 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 enganchados Pero a mí me gusta Se me entretiene Y eso Estamos en la primera temporada De Anatomía de Grey Y nos quedan 10 temporadas ¿No? Pues me dijiste que eran 10 ¿No? No sé cuántas Tiene temporada O sea No sé Que tiene un montón De temporadas Y nada Pues me voy a desmaquillar Me voy a poner el pijama Y vamos a ver Anatomía de Grey Estoy a coger fuerzas Que mañana tengo que organizar Todo ese armario Y yo soy de las de sacarlo todo Y volver a doblarlo todo Y organizarlo todo desde cero Que espero que os haya gustado Este vídeo Lo que oís es Esta niña mordiendo un hueso Está hiperactiva Porque hemos llegado Que eso Que espero que os haya gustado Este vlog Que para mí ha sido muy especial Estábamos hablando Pau y yo de esto En la cena Que ha sido como especial He formado parte Como de un momento bonito Un momento especial De una persona Que alguien esté contento Un rato No sé Ha sido guay Así que eso Que si os ha gustado el vídeo Mirad aquí a Pau bailando Si os ha gustado el vídeo Le debéis a like Uy Y está mordiéndome Que si os ha gustado el vídeo Le deis a like Que me dejéis en los comentarios Lo que queráis Si queréis que hagamos horror O que sois nuevos por aquí Este es el primer vídeo que veis Os queréis Si queréis Y os suscribáis ahí En el botón rojo Que le deis a la campanita Para que veáis a Youtube Sabéis de cuando subo un nuevo vídeo Y que yo os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!